Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, déjenme mezclar un poquito las energías. Bienvenidos a todos, sentamos aquí, Murci, siempre de panzas arriba. Yo no sé por qué él se pone de esa manera. Muy bien, hoy se asustó, hoy sí. Ahora sí, vamos a... Va campana, sí. No se olviden que la campana es una energía de alta frecuencia, que es el momento justo para que ustedes cierren sus ojos y agradezcan. Simplemente, gracias, gracias, gracias Dios por todo lo que tengo, por todo lo que me ocurre, por lo bueno y por lo malo, sí. Es el momento del portal directo que se conecta el más allá con el más acá, que es el ectoplasma de la médium, sí. Ahora sí, va campana. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver tus energías, tu consejo para el día de hoy, para el día que llegues a este canal. Si eres nuevo, no te olvides de suscribirte, me ayudas mucho. Aunque, estoy hablando porque no me está tanto energía, aunque les cuento que suscribirse no asegura, no asegura de que YouTube te avise, ¿sí? Tú, cuando quieras ver el contenido de taro médium, simplemente sabes que todos los días tienes tu consejo diario. También, aparte, tienes, en la vasilla de descripción, tienes la lista de reproducción de videos que yo hice hace mucho tiempo, de frente a la cámara, contando mis experiencias como médium de incorporación, de quién es Clara del Oriente, quién es Murci, y qué es una vida de un anal médium que tengo 55 años, ¿sí? Entonces, si a ustedes les interesa esos temas, que son muy, muy, este, controvertidos, ¿sí? De muchos prejuicios, no sé, porque lo viví, fueron muchos años de experimentar prejuicios propios, ¿no? Yo tenía prejuicios y no aceptaba lo que veía y lo que sentía, hasta que no me quedó otra, ¿sí? Muy bien, ya les cuento y les voy diciendo que acá tenemos tres arcanos mayores y qué sucede, seres divinos, cuando en la lectura del alma, del espíritu, cuando yo lo tengo arriba, qué sucede cuando tenemos tres arcanos mayores. Para los nuevos les cuento qué sucede. Un aplauso. ¿Por qué dirá esta loca, esta loca? Bueno, la loca es loca y, bueno, es loca. Porque las arcanos mayores dentro de la energía del alma, ¿sí? Del espíritu, son fundamentales, son situaciones que van a pasar sí o sí. Y en este caso son situaciones excelentes. Tengo el juicio. Tengo la transformación, el juicio. Tengo el ermitaño y tengo la fuerza, ¿sí? Tengo el valor, el coraje, la fuerza, la voluntad, la reflexión. Tengo la transformación, el gran reencuentro contigo mismo, ¿sí? A pesar de que en este momento tengo estas dos energías un poquito complicadas. Siempre tiene que venir complicadas, ¿no? Porque la vida es así, mi ser divino. La vida sí te trae obstáculos para que tú lo soluciones. Si no sería muy aburrido, lamento decirte. Hay mucha gente que tiene todo y no tiene paz interior o no tiene motivaciones, ¿sí? Tú tienes que entender que hoy por hoy puede ser que tú estés pasando por un momento crítico en donde la culpa y el sentimiento de no lograr salir hacia adelante te afecte mucho, ¿sí? Que es tu presente. En tu pasado, sin embargo, en tu pasado yo veo que has fluido y te ha ido muy bien. Has inclusive, has tenido un gran liderazgo en tu vida. Has sido el líder de tu vida, ¿sí? Sin embargo, hoy por hoy en el presente te sientes oprimida, te sientes culpable por algo. Yo voy a preguntar al tarot por qué te sientes culpable y cómo ayudarte en ese sentido. Lo bueno de esta lectura es que es como que le vas a dar la espalda a estos problemas. Vas a buscar un tiempo para ti, vas a comenzar a buscar tu propia luz y lo vas a hacer porque mira cómo se ilumina esa flor que sale de la misma, ¿cómo se dice? De las mismas piedras, de la misma montaña. ¿Por qué? Porque tienes fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, yo siempre digo que la fuerza de voluntad es casi lo más importante que tiene el ser humano, el ser divino, ¿sí? Porque si tú no tienes fuerza de voluntad, te puede pasar mil cosas o te puede pasar una sola y tú te derrumba. La persona que tiene fuerza de voluntad sale de cualquier cosa. En este caso, tú hoy o cuando llegues a ver esta lectura, tú tienes fuerza de voluntad y vas a salir de todos estos conflictos. Voy a preguntar a los ángeles guías qué es lo que está sucediendo acá o un consejo. Las asociaciones, los espíritus de la naturaleza dicen las asociaciones y el amor. Quiero que observes esta imagen. Hay una rueda de personas, hay un equipo y hay manos que te están dando estrellas. Es como que te están diciendo, no tengas miedo, no tengas miedo porque estamos alrededor de ti, te estamos guiando. Hay una gran asociación, hay un gran ejército de espíritus a tu lado, de guerreros, de ángeles, de como los quieras llamar, de tus ancestros que están viendo tus dificultades. Y dice, la celebración. Los guías de la alegría van a venir a traerte la celebración. A través de esa fuerza de voluntad, tú vas a lograr esa celebración en el día de hoy o en el día de, qué sé así, siempre y cuando tú te muevas, siempre que te muevas. Nuevamente la carta del éxito. Quiero que observes la carta del 6 de bastos. Es una persona que es aplaudida, reconocida, una persona que tiene para dar regala a los demás. Los demás la veneran. Y la familia al lado, el 10 de copas, la felicidad completa. Ok. Esto me habla del pasado, me dice Clara del Oriente. En el pasado o en los días anteriores, tú tuviste ese reconocimiento, ese reencuentro. Todo fluía en tu vida. ¿Y qué sucedió ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué la culpa? Clarifícame por qué la culpa y por qué ese 5 de bastos, el 5 de oros. ¿Por qué la culpa? ¿Por qué ese 8 de espadas? Clarifícame la culpa, por favor. Voy a buscar información de por qué te sientes culpable. La templanza. ¿Por qué te sientes culpable? ¿Por qué? Es raro, ¿eh? Porque te sientes que has dado mucho, que has tenido mucha paciencia. Sí, tiene lógica, ¿no? Que has tenido mucho aguante y como que ya no tienes más aguante. No tienes más paciencia. ¿Por qué se siente encerrado? ¿Por qué no sale de ese lugar, mi ser divino? Bueno, muchos de ustedes porque están cómodos. No salen de la zona de confort porque en ese lugar donde sea que ustedes estén, habla de, sí, habla de mente, sí. En tu mente, tú no podrás, es como que tu mente se niega a entender que tú tienes condiciones y potenciales para hacer lo que tú quieras y sigues aguantando, pero espera ahí, espera ahí porque no vas a aguantar más, sí, no vas a soportar más, no vas a aguantar más, tu paciencia va a llegar a un límite porque todo venía muy bien, pero aquí se da la soledad de la ermitaño. Clarifícame la ermitaño, clarifícame la ermitaña. La celebración nuevamente, cuatro de bastos. Tú vas en búsqueda de celebrar la vida. Vas a salir de esta energía tan caótica de la culpa y vas a olvidarte, te vas a volver a ilusionar. Te vas a volver a ilusionar con algún proyecto de vida, con un amor, con un equipo de trabajo, me dicen acá, con un proyecto, uff, algunos de ustedes con un amor que regresa del pasado, lo voy a dejar acá porque ya vamos a hablar de amor. Qué bonito tienen abajo del mazo, sí. Voy a preguntar sobre amor, ya vamos a preguntar sobre el amor, sobre el amor para mi ser divino, por favor. La celebración está ahí, como llegando, celebra la vida, sí. Celebra, tengo dos cartas de celebración y de ilusión, de nuevas, de nuevo fluir, es como de regresar a donde tú saliste antes, sí. De esa paz y de esa paz y de esa armonía de tus emociones. Vuelves a tener exactamente, vuelves a adquirir la confianza. Esta situación necesita que le tengas fe. Uff, solo ustedes sabrán qué significa, porque les dije que era una persona del pasado y que ustedes han tenido mucho aguante, mucha culpa por una situación de justamente de no ocuparse de sí mismo, sí. Acá sigue la energía del matrimonio. Esta situación implica un matrimonio, una celebración, un matrimonio. Uff, chicos, seres divinos. Bueno, acá, o hay alguien que regresa haciendo una nueva propuesta, ya voy directamente a preguntar una propuesta diferente, más amorosa, romántica, obviamente, que va directo a la celebración. Sí, va directo, directo al amor correspondido. Sí, señores, número uno, el caballero llega. Caballero digo porque es un caballo blanco, sí. Pero habla también de un mensaje, una persona que llega de lejos o de cerca también, no tiene nada que ver, o una persona que viene, aunque esté al lado tuyo, pero que llega a ti con un mensaje diferente de amor. Uy, qué bonito. Lo que complicó acá es la confianza. Yo quiero saber por qué la confianza se destruyó y vino ese encierro, esa negatividad y esa búsqueda de soledad. Clarifícame por qué se quebró la confianza. ¿Por qué se quebró la confianza en esa pareja? Uf, por la fidelidad. El perrito es la fidelidad, sí, el aliado fiel. Se quebró la confianza por la fidelidad de una zorra. Uf, muy bien. Si tú eres soltero, si tú eres soltero, soltero y estás solo, 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 solo. Bueno, en realidad aquí en esta lectura no hay una persona que esté completamente sola, sola, sola. Aquí hay una persona que, aunque tú no la ves, es una persona que está muy enamorada de ti, va a volver a tratar de acercarse a ti. Una persona muy fiel, que tú le tienes mucha confianza, por eso hablo de amistad. Una persona que tú le confiesas tus cosas. Puede ser un compañero de trabajo, porque tengo muchos oros aquí. Sin embargo, la cuestión esa de que yo te digo que como que tu paciencia está al límite, ojo con eso porque esto, digamos, limita la llegada de esa energía de celebración. Acá tenemos celebración, matrimonio, festejos, una gran iluminación, ilusiones nuevas y grandes fuerzas mágicas de felicidad suprema. Así que por favor, sal divino, no te niegues a disfrutar de esa felicidad. Dice Clara que no importa que si esa felicidad va a durar dos meses, tres meses, un año, diez años. Dice que la felicidad una la tiene que disfrutar en cuanto la tiene en las manos. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Clara, pero ese es el mensaje que Clara les está dando. Y está correcto, yo aprendo a través de Clara del Oriente. Ella dice que las celebraciones hay que celebrarlas en el momento que llega, porque es que estamos esperando lo perfecto. Lo perfecto no existe, tiene toda la razón. Vamos a ver qué dicen los ángeles. El ángel del fuego, este no había salido todavía, ¿sí? En el interior, en tu interior mora dormido un fuego secreto. Es el fuego del amor y de la conciencia. Lo que a veces se te presenta como un problema no es sino un desafío, una oportunidad para avivar ese fuego dormido. Bueno, ya está todo dicho, no voy a comentar más. Yo que ustedes volví a leer ese mensaje porque está muy, muy sintonizado con todo lo que hemos hablado en este video. Madre mía. Yo les dije que si las personas, si algunos estaban solteros, aquí había una cuestión de que había que darse la oportunidad. Y acá dice, es un desafío la vida. Todo aquello que tú crees que es un problema en realidad es un desafío y una oportunidad para avivar el fuego dormido. A despertarse se ha dicho, ahora sí, namasté para ustedes.